Estamos más que puestos para comenzar la mañana con Paco Palacios, que nos va a poner una rutina que se llama Boot Camp. Entrenamiento funcional. Entrenamiento funcional y por supuesto un acompañado de Carlos. Bienvenido como siempre. Y vamos dándole señoras, señores que están en casita acompañándonos. Chéquense muy bien esta rutina porque nos beneficia en qué sentido Paco Palacios. Tenemos mejor condición física y nos ayuda a fortalecer nuestros músculos. Además son ejercicios muy sencillos que no ocupamos estar en un gimnasio. Son ejercicios donde utilizamos el propio peso de nuestro cuerpo, la resistencia y la fuerza. Para la bomba, esta bomba que no tiene nunca por qué fallar, que siempre tiene que estar a todo lo que da. Es correcto. Y vamos dándole por qué. Vamos a hacer tres circuitos de cinco ejercicios, cada ejercicio de diez repeticiones nada más. Cada ejercicio de diez repeticiones. Para que se los grabe en casa y el primer circuito es cardiovascular. Empezamos con un poco de trote. Si no puede contar las repeticiones, mejor nos vamos con el cronómetro. Use su cronómetro en casa y que cada ejercicio de los que estamos haciendo dure 30 segundos. ¿30 segundos? Después de terminar cada ejercicio de 30 segundos, nos recuperamos 10 segundos nada más. Mira, ya pusiste a activar a ti aquí todos los compañeros camarógrafos. Todos están andando con singular alegría. 30 segundos. Venga, ya nos vamos a palomitas. Palomitas está por 30 segundos. Estas palomas no son completas, ¿no? Vamos a hacerlas completas, ¿qué te parece? Dale. Arriba. Venga. Eso. Y ya nos va a palomitas. Y ya nos va a palomitas. Y ya nos va a palomitas. Ahí están todos. Bueno, porque así se empieza con energía. Bien, vamos. Estos primeros ejercicios del circuito son para elevar nuestra frecuencia cardíaca y con nuestro cuerpo entra en acción. ¿Sale? Vamos por el tercero. Se llama yoguis. Y son elevaciones de rodillas. Y son elevaciones de rodillas. Más de ejercicio, eso. Hasta arriba, Benita. Ahí está perfecto, mira. Hasta arriba, Benita. Ahí están, mira. Hasta arriba, Benita. Más arriba, más arriba. Eso. Cambio. Si no soy caballo, tampoco es moliendo. Ustedes lo hacen así. Voy a ponerme de perfil para que... Ah, eso está muy baronil eso. Alineación, tocamos los tobillos. Recuerda, son 30 segundos de cada ejercicio de recuperación. Oye, es muy importante, Paco, que hagas énfasis en la respiración, Paco Palacio. Exactamente. ¿Cómo es la respiración? Muy bien, en este tipo de ejercicios cardiovasculares, inhalo, exhalo con la boca. Inhalo. Ok. Exhalo con la boca. Exhalo por boca. Aquí van los cinco ejercicios. Ahora vamos a los de fuerza y resistencia. Terminamos el primer circuito. Vamos a hacer eso, subo, ok. Eso. Eso, 30 segundos de este ejercicio. Venga. Aquí los vamos a hacer un poquito más rápido para tener tiempo de explicar todo. Si en casa los haga como debe de ser. ¿Sale? Siguiente ejercicio. Venga, Carlos. Desplante. Vamos atrás. Vamos atrás. Dos opciones. Uno. Dos por 30 segundos. Si no puedo, solo lo marco. ¿Ustedes sí pueden? ¿Qué fue? El eje se lo perdí. Ah. Muy bien. Nos vamos. Nos vamos por hoy. Es todo por hoy, querido Paquito. Todo. Respirando por nariz. Y exhalando por boca. Paco Palacios, ¿dónde te encontramos? Paco Palacios Fitness en F&P. Instagram Paco Fitness. Ahí está. No se vaya familia, tenemos mucho más que ofrecer. Estamos en Gente Regia, como tú.